¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 3 habría bastado el 1, por fuera el 4, el 7 y el 8 que salen a buscar al puntero. Ingresan al primer codo, siempre el 3 marcando el camino, 3 cuartos de cuerpo, ventaja sobre el número 7. Abreo Atalas lo hace el número 1, en la cuarta posición el 4. El 5, por dentro el 2, más abierto el 8, a cuerpo y medio cierra la marcha el número 6, van a enfrentar la demarcación de los 1.600 metros. Ahí lucha la vanguardia, el 3 por dentro, el 7 por fuera, cabeza a cabeza, cuerpo y medio queda el 1, el pescuezo por fuera el 5, entre ambos quedan el número 8. A 3 largos y medio lo hace el 4, este precede por un cuerpo al 6, a 2 cuerpos sigue cerrando la marcha el número 2, ingresaron a la recta opuesta, el 7 por fuera, supera por la cabeza el número 3 que se resiste, vuelve y empareja nuevamente. Se arrima por el lado exterior de la pista el 8, el 5 y por dentro el 1. A 4 cuerpos y medio lo hace el 4, el 2, entre ambos. El pescuezo sigue cerrando la marcha el número 6, van a enfrentar los 1.000 metros, sin variantes el 7 con el pescuezo de ventaja sobre el número 13, sigue arrimando el 8 y el 5, abrió hasta el 1. Desde el fondo se viene arrimando el 2, a 2 cuerpos y medio queda el 4, la cabeza sigue cerrando la marcha el 6, pasan ahora por los 800, vuelven a luchar el 3 y el 7 cabeza a cabeza, menos de un cuerpo, lo hace el número 8, gana terreno el 5 y el 1, entramos el 2. A 3 largos, 4 y 6, que en una línea cierran la marcha, mitad de codo, el 7 pequeña, la ventaja sobre el 8 que lo empareja por fuera. Abrió hasta ahora se mantiene el número 3, mueve el 5 abierto y sale a buscarlos por dentro el 1, a 2 cuerpos y medio lo hace el número 2. A 4 largos, el 6 y el 4 que siguen cerrando la marcha, pisan los competidores, la recta final. 3, 8, 8, 3, cabeza a cabeza, se va a sumar por fuera el 5, abrió hasta la tabla queda el 1 y el 7, de cuenta los últimos 350, el 5 por fuera, el 3 por dentro, se suma el 1, entre ambos el 8, cabeza a cabeza, descuenta los últimos 150 metros para el disco, el 3, el 1, el 1 con el 3, con ventaja para el 1 por dentro, más atrás la tercera ubicación, el 5, la cuarta posición, el 8, van en busca del disco, el pupilo de Marcelo, sueldo, conducido por Osvaldo Alderete, con ventaja sobre el 3, el 5, el 8, el 4, el 7 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.